Nuestra historia, nuestro momento, impresión de nuestra vida, constructora de nuestra realidad, instantes que crearon, que cambiaron y nos permitieron imaginar, nuestro legado, trayectoria indiscutible que justifica nuestra existencia, imagen detenida en el tiempo, una visión que se logró materializar, un símbolo, un emblema que alguien reconocerá en algún lugar, en algún momento. Pero nuestra emoción, nuestro espíritu, nuestra pasión, esa vibración intensa, frecuencia que se percibe y se refleja en todo lo que somos, es lo que nos identifica y da pertenencia. Es nuestra verdadera esencia, lo que representa, lo que hemos vivido y aprendido, pero sobre todo, lo que hemos logrado, en una palabra, trascendencia. Sí, está ahí, en ese momento especial, el día en que entendimos el valor de una gran idea, la noche que no dejamos que se extinguiera, el momento en que lo vivimos y lo sentimos, el preciso instante en que decidimos, con todos los que hemos estado, los lugares que hemos vivido, las aventuras que hemos contado, un mundo de preparación para el mismo mundo. Así, nuestra trayectoria hoy, será en un futuro, el ejemplo, el ejemplo que se revelará, el impacto que transformará, será lo que otros recordarán. Porque el tiempo y la vida son relativos, si no existe una idea que pueda asombrarnos, una acción que pueda innovar, o la voluntad para crear algo verdaderamente extraordinario. Es este tiempo, nuestro tiempo, significado de nuestra historia, nuestro legado y trayectoria, creado por cada uno de nosotros, en diferente generación y momento, miles de ideas y talentos, en un universo infinito de conocimiento, valor y liderazgo, siempre unidos, por un mismo ideal. Trascender.